...de energía y geoestrategia. Es un placer recibiros en nuestra casa, citando al Teniente General de Infantería de Marina, Francisco Bisbal Pons, que hoy nos honra con su presencia, el estudio de todo lo relacionado con la energía es un factor clave de la geoestrategia mundial. Y somos plenamente conscientes que hoy más que nunca lo energético constituye uno de los ejes más trascendentales del panorama internacional. Con este marco vamos a dar enseguida inicio a la sesión inaugural. Contamos con un panel de lujo. Empezará nuestro presidente Antonio Gruffao, a continuación el presidente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, Íñigo Díaz de Espada, luego el vicepresidente del Club Español de la Energía, Jordi García Tabernero, y como invitado de honor, en representación del Ministerio de Defensa, el almirante Juan Francisco Martínez Núñez, secretario general de Política de Defensa. Os recuerdo que, si queréis hacer alguna cita de este evento en las redes sociales, podéis hacerlo con el hashtag Energeo23. Y sin más preámbulo, ruego, por favor, a los intervinientes en la sesión inaugural que suban al estrado y tiene la palabra el presidente de Repsol, Antonio Gruffao. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Almirante, secretario general de Política de Defensa, teniente general director del Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional, general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, vicepresidente del Club Español de la Energía, presidente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, autoridades, señoras y señores. Es para mí una gran satisfacción darles la bienvenida a nuestra sede un año más para presentar la publicación Energía y Geoestrategia 2023. Es una ocasión muy especial, ya que celebramos el décimo aniversario de la publicación. Quiero, por tanto, agradecer a todos los que han apoyado este magnífico trabajo a lo largo de estos diez años, desde el Club, el Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, a todos los autores y colaboradores, hasta a nuestros fieles lectores. Durante todo este tiempo, se ha realizado un trabajo arduo a fin de proporcionar contenido y de calidad que informe e inspire, abordando una amplia gama de temas de ámbito de la energía y esta geostrategia. Y a lo largo del camino, se ha logrado crear una comunidad apasionada y comprometida. Un año ha transcurrido desde nuestro último encuentro y ha sido un periodo muy relevante en el plano geoestratégico debido a varios acontecimientos importantes que han tenido lugar en todo el mundo. Por fin, hemos dejado atrás la pandemia del COVID-19. La respuesta de los gobiernos ha permitido una salida relativamente rápida, pero ha tenido implicaciones geoestratégicas al afectar a la relación entre países, creando nuevas dinámicas en la lucha por el liderazgo mundial. En segundo lugar, se ha cumplido más de un año de la invasión rusa a Ucrania, que lamentablemente ha generado innumerables situaciones de violencia y barbarie y que ha afectado directamente a miles de personas. Además de las pérdidas humanas, este conflicto está causando un impacto económico negativo que se plasma en el encarecimiento de los precios de la energía y deja al descubierto importantes fallas en la estrategia de abastecimiento energético europeo. Por consiguiente, es necesario que Europa lleve a cabo una revisión exhaustiva de esta estrategia, garantizando no solo su sostenibilidad, sino también la seguridad de abastecimiento y la accesibilidad económica. En tercer lugar, la tensión entre Estados Unidos y China ha aumentado significativamente en los últimos tiempos. En agosto, Estados Unidos aprobó la Ley de Reducción de Inflación, la conocida IDA, destinando más de 370.000 millones de dólares a la energía limpia, el cambio climático y la seguridad energética, la cual busca obtener una ventaja estratégica sobre China y el resto del mundo y obliga a invertir en tecnología de manera masiva. Esta ley proporciona certidumbre y un marco económico claro para los inversores durante los próximos 10 años con simplicidad y neutralidad tecnológica. Indegablemente, Europa se enfrenta a un desafío importante en cuanto a su posición en el escenario global, con la necesidad de mantener el ritmo de Estados Unidos y China en términos de acceso a materiales críticos y liderazgo tecnológico para alcanzar la autonomía estratégica necesaria. Nos encontramos en un contexto que ha propiciado una transformación del modelo de globalización, el cual aún se encuentra en proceso de redefinición. Dicho contexto, se ve marcado por una significativa inestabilidad y un descontento social en numerosas áreas del mundo. Esta situación es extensamente diversa y afecta a naciones geográficamente lejanas a la nuestra, como puede ser el caso de Taiwán, así como a nuestros vecinos más cercanos, como por ejemplo Francia, que ha vivido en los últimos meses tensiones sociales muy notables. También podemos mencionar la ruptura de las relaciones entre los países del Magreb y la rápida y constante propagación del terrorismo en la región del Sahel, lo cual no solo afecta a la estabilidad regional, sino que representa una amenaza inminente para Europa. Siguen ocurriendo numerosos eventos en el mundo que provocan un impacto en el ámbito energético, lo que demuestra la estrecha relación entre la geostrategia y la energía. Esta publicación nos brinda la oportunidad de profundizar en los detalles y en la relación simbiótica entre ambos conceptos. Me gustaría, por tanto, expresar mi sincero agradecimiento a los autores y al coordinador, el exministro Claudio Aranzadi, por su dedicación y compromiso ejemplares. No quiero extenderme más, pero me complace darles de nuevo una cálida bienvenida a todos los asistentes y espero que disfruten de una jornada interesante y productiva. Sin más preámbulos, te doy la palabra a Íñigo Díaz de Espada, presidente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía. Buenos días a todos. Almirante, Secretario General de Política Defensa, Teniente General, Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, presidente Repsol, Vicepresidente del Club de Energía, autoridades y amigos. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de Energía y Geoestrategia 2023, que, como ya se ha comentado, cumple este año de su décima edición. Me gustaría comenzar con un agradecimiento muy especial para nuestro partner estratégico durante todos estos años, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, tanto a su actual general, el general Francisco José de Cuba, como a su predecesor en la presidencia, el general Miguel Ángel Ballesteros y todas las personas del Instituto que nos ayudan en esta tarea. En un día como hoy, también me gustaría recordar a los generadores de este documento y los primeros que lo iniciaron el anterior presidente del CECME, Arturo Gonzalo y Marta Camacho, la secretaria general. Y, por supuesto, gracias a nuestro querido Claudio Aranzadi, coordinador desde el principio, alma mater y alma y espíritu de que, verdad, esto tenga la trascendencia que tiene. El resto del equipo de trabajo, los miembros del comité, a NER Club, a los patrocinadores, especialmente a Repsol, iniciador, y que nos acoge en su sede, y luego a todos los autores que han escrito desde la edición del 2014. Por supuesto, sería más largo mencionarlos. La de hoy es una edición especial para todos los que formamos este proyecto, no solo por cumplir una década, sino también porque se ha desarrollado en paralelo al acontecimiento más destacado en el ámbito de la geopolítica de los últimos tiempos, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Una invasión que ha provocado una crisis energética global con particular intensidad en Europa, por las razones que todos conocéis. Una crisis con un horizonte incierto ligado a la incertidumbre de su deducción y de su desenlace. No obstante, ya se pueden anticipar grandes cambios estructurales en el escenario geopolítico y en las relaciones internacionales con profundas implicaciones en nuestro sector. El histórico trilema seguridad y suministro, competitividad, sostenibilidad, que durante muchos años ha banderado el Consejo Mundial de la Energía, ha pasado a ocupar el centro de todos los debates, quedando patente la urgencia de buscar un equilibrio entre sus tres componentes. Teniendo como hilo conductor la guerra y la crisis energética que estamos viviendo, la obra de este año incluye un total de cinco capítulos. El primero de ellos está dedicado a los efectos de los shocks energéticos en las economías nacionales y pone de manifiesto el gran impacto que el aumento del coste de un recurso tan fundamental como la energía puede tener en las economías. Un capítulo que supone además una llamada de atención. No solo estamos expuestos al riesgo de depender de países grandes exportadores de energía como Rusia como también de países como China que acapara gran parte de la industria manufacturera y concentra muchos de los minerales críticos. Esto debe estar muy presente en nuestras estrategias futuras y debemos tener cuidado en no sustituir unas dependencias por otras. Los dos siguientes capítulos se centran en zonas geográficas concretas que merecen una especial atención en el orden energético y geoestratégico actual por levantar el papel que podrán jugar a un futuro como polos de oferta energética. Me refiero por un lado a la región Cáucaso-Caspio y por otra Iberoamérica. Creo que es fundamental cuidar y reformar el diálogo estratégico con estas regiones también con otras como la vecindad del sur de Europa trabajando en prioridades compartidas como pueden ser la transición energética o la seguridad de suministro. La publicación incluye además dos capítulos que analizan tecnologías energéticas concretas por un lado los combustibles renovables y por otro lado la energía nuclear. Sin duda uno de los factores que condicionará nuestra capacidad para equilibrar los tres elementos del trilema energético es el desarrollo tecnológico y la innovación. Las estrategias y ritmos que los diferentes países sigan en este campo tendrán efectos geopolíticos y de competitividad que tampoco podemos perder de vista. La décima edición de energía y geestratégica se complica con una entrevista a la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y recto demográfico Teresa Rivera y desde aquí nos gustaría agradecer su contribución. De nuevo muchas gracias a todos por este proyecto que deseo que cumpla muchos años más. A continuación me gustaría pasar la palabra a Jordi García Tabernero vicepresidente del Club Español de la Energía. Buenos días a todo el mundo Almirante Secretario General de Política de Defensa Teniente General Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional General de Brigada Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos Presidente del Repsol Presidente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía Autoridades y Amigos Es para mí un gran honor como vicepresidente del Club Español de la Energía estar aquí con todos ustedes en la presentación de este documento Energía y Geoestrategia 2023 y hacerlo en una fecha tan señalada como es hoy en su décimo aniversario. Quisiera comenzar uniéndome a los agradecimientos a Claudio Marta y a todo el equipo que lo ha hecho posible y dando la enhorabuena a todas y cada una de las personas que hacen cada año posible este proyecto desde que el Instituto Español de Estudios Estratégicos el Comité Español del UEC y el Club Español de la Energía se reunieran en 2013 por primera vez para tirar adelante este magnífico estudio. Un proyecto que nació con el objetivo de impulsar la colaboración público-privada y con vocación de continuidad que sin duda se ha logrado. un proyecto capaz de identificar año tras año las cuestiones más candentes del tablero de la geopolítica internacional y un proyecto además de gran importancia para EnerClub porque recoge sin duda una visión diferente más amplia del mundo energético y permite a nuestra asociación abrirse al mundo y conocer una realidad mucho más global. El mundo de la energía no se puede entender sin el mundo de la geoestrategia y esto ha sido siempre así pero con las crisis encadenadas que estamos viviendo y con la invasión de Ucrania todavía se ha puesto más de manifiesto y es más cierto. Creo por ello que es importante que este proyecto cumpla muchos años más. Esta décima edición es especialmente interesante y quiero destacaros tres ideas muy brevemente. La primera es la capacidad que han tenido las instituciones europeas y sus Estados miembros para trabajar en el necesario ajuste de los sistemas energéticos con el objetivo de elevar de reducir la elevada dependencia de Rusia. Todo ello además hecho con agilidad en un tiempo récord y con una capacidad de consenso muy elevada. En este sentido España ha tenido un papel muy activo y ha demostrado tener un rol importante en las soluciones. La presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de este año será una ocasión única para dar un paso adelante y demostrar todo lo que nuestro país puede aportar a Europa. Desde el club desde luego vamos a apoyar en todo lo que podamos. La segunda idea es la de unidad ante los retos. Ahora más que nunca todos estamos convencidos de que hay que pisar el acelerador de la transición ya no sólo por razones climáticas o medioambientales sino también por temas de seguridad de suministro que hasta ahora no se había puesto encima de la mesa con la contundencia con lo que hemos vivido en los últimos meses y por supuesto temas relacionados con la competitividad. Lo comentaba antes Íñigo es lo que conocemos como el trilema energético es decir seguridad de suministro sostenibilidad relacionada con los temas medioambientales y digamos coste de la energía asumible para los ciudadanos y para las empresas. La tercera idea y con ello termino es imprescindible que la sociedad comprenda y se involucre. Necesitamos más que nunca que los ciudadanos entiendan el porqué de las decisiones que se toman en este sector tan complejo tan difícil como es el sector de la energía y que no hay soluciones ni únicas ni sencillas. Para conseguirlo es importante la comunicación que todos utilicemos un lenguaje común la transparencia y la confianza. Lugares de encuentro como EnerClub sin duda e iniciativas como Energeo donde conectar lo internacional con lo nacional donde hacer análisis conjuntos y abiertos que nos aporten y nos ayuden a buscar soluciones a estos retos ayudan a cumplir con este papel de la transparencia y la confianza. Por ello lo apoyamos firmemente y esperamos como decía antes al inicio de mi intervención que podamos continuar colaborando durante muchos años más. Mi más sincera felicitación y enhorabuena a todos y a continuación me complace ceder la palabra al almirante secretario general de política de defensa Juan Francisco Martínez Núñez no sin antes agradecerle el hecho de haber hecho un hueco en su apretada agenda para acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias. Adelante. Presidente de Repsol Presidente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía es fácil confundirse Vicepresidente del Club Español de la Energía buenos amigos y compañeros ponentes en esta sección en este apartado inaugural ministro Aranzadi general director del CSDN distinguidas señoras y señores muy buenos días. Bueno aparentemente estamos en un lugar comodísimo y nos sentimos magníficamente sentados pero sociológica y psicológicamente también podemos sentirnos entre la espada y la pared porque el tema que nos trae es que sentimos la espada de un cambio climático de consecuencias potencialmente devastadoras y nos sentimos ante la pared de que necesitamos más energía para avanzar para progresar para nuestro bienestar para nuestra seguridad para nuestra vida diaria. Es una situación que ahora mismo nos atenaza como decía psicológica y sociológicamente pero que pensamos que tendrá probablemente soluciones en el medio plazo. Nos encontramos en un pleno proceso de transición para cambiar el consumo de combustibles fósiles por un paquete un paquete novedoso un paquete amigo del medio ambiente que consista en fuentes no contaminantes entre ellos desde luego van a tener un lugar preeminente parece la fusión nuclear y el hidrógeno. Como toda transición estamos en un momento de incertidumbre el fin de los combustibles fósiles va a requerir un esfuerzo de investigación titánico y esto va a provocar tensiones políticas geopolíticas adicionales de hecho ya las estamos viendo día a día. Sobre estas tensiones creo que nos van a ilustrar en la primera sesión el general Dacova y Víctor Vaz. Los países que basan sus economías muy predominantemente en los combustibles fósiles no saben si van a lograr modificar sus modelos económicos a tiempo. además hay una potencial situación paradójica el hecho de que se anticipe yo no sé nada de mercados de futuros pero me imagino que es algo así el hecho de que se anticipe una futura reducción en las necesidades de combustibles fósiles va a hacer que ustedes inviertan menos en la extracción y por tanto puede crear también cuellos de botella y carestías en el proceso. Bueno he mencionado dos o tres incertidumbres pero son muchas más y es de esperar que el papel de la defensa tenga mucho más que ver con transformar las fuerzas armadas para adaptarlas al cambio climático que con la gestión de los conflictos que puedan derivarse. Transformar el modelo energético de las fuerzas armadas es un reto de mucha envergadura desde hace más de siglo y medio no se realizaba fue a finales del XIX casi principios del XX cuando el viento o la fuerza de los remeros transformó la propulsión de nuestros buques y los animales fueron sustituidos por combustibles en la propulsión de nuestros medios de combate terrestres. Suministrar combustible a fuerzas desplegadas en un teatro de operaciones no resulta nada sencillo son líneas de suministro muy largas y amenazadas y el consumo por unidad de combate es muy alto y todo esto hay que hacerlo bajo la posible amenaza de un adversario como visualizamos ahora cada día y como hemos visto que Rusia pues ha atacado tanto con tanta rotundidad las infraestructuras energéticas de Ucrania y en este punto junto a otras muchas grandes empresas o varias grandes empresas españolas pues me gustaría publicitar un agradecimiento especial a la empresa que hoy nos acoge a Repsol por su generosidad cuando le hemos pedido instrumental para bueno pues un poco aliviar un poco la penuria energética en algunas ciudades en hospitales en residencias de ancianos en Ucrania bueno hablábamos antes de la dificultad de suministrar en operaciones combustible pero incluso en situaciones de paz y aunque el consumo militar de combustibles sea una parte realmente mínima en comparación con el consumo industrial o con el consumo ciudadano es cierto que en determinadas circunstancias puede focalizarse mucho y ser importante nuestra primera solución en transformar las fuerzas armadas hacia este reto es reducir el consumo de equipos y sistemas y ciertamente el consumo de los principales carros y vehículos de combate buques y aviones de hoy día tiene poco que ver con el consumo hace tres o cuatro décadas pero el verdadero cambio no está tanto en el consumo individual de nuestro equipamiento sino requiere una revolución mucho más profunda una revolución que modifique la forma que tenemos de operar y sobre todo de adiestrarnos porque afortunadamente casi siempre estamos en tiempo de paz casi siempre estamos en tiempo de preparación de adiestramiento y ahí está la mayor parte del consumo hay muchas esperanzas tenemos muchas esperanzas puestas en los sistemas de simulación digital uno de los llamativos el gemelo el gemelo virtual que permite un adiestramiento cada vez más completo una simbiosis más profunda con el campo de batalla pero hay que ser conscientes que la simulación dista mucho de ser suficiente dista mucho de replicar las condiciones de un entorno operativo la dureza de un entorno operativo un simulador no puede reproducir todas esas condiciones y por tanto el adiestramiento real sigue siendo necesario España a finales de octubre va a ofrecer albergar el primer adiestramiento real de la futura capacidad europea de despliegue rápido es un es un reto muy importante lo hemos visto con esta evacuación en Sudán lo vimos en la triste evacuación de Afganistán es un reto muy importante y estamos tratando de enfocarlo con un elemento clave reducir la energía asociada al uso de esta fuerza bueno otra mención conocemos el duelo histórico entre la coraza y el proyectil pero este duelo ha sido paralelo con otro enfrentamiento mucho menos conocido del que se habla muy poco pero igualmente decisivo el enfrentamiento entre enjambres y plataformas de una manera simplificada que son las plataformas las plataformas son sistemas normalmente grandes son sistemas complejos muy costosos pensemos en una fragata F-100 en un submarino en un carro principal de combate en un avión de quinta generación que proporcionan capacidades decisivas pero que además pueden incorporar cambios con relativa facilidad y actualizarse a nuevos escenarios eso son las plataformas los enjambres por el contrario son sistemas relativamente pequeños baratos muy poco flexibles individualmente pero que adquieren la flexibilidad por el número de su uso hay momentos en la historia en que se imponen los enjambres y otros donde se imponen las plataformas a finales del siglo XIX también volvemos 130 años hacia atrás la invención del torpedo hizo que unas pequeñas lanchas torpederas supusieran una amenaza tremenda para los acorazados los grandes buques de línea sin embargo los acorazados sobrevivieron y solo fueron destronados bastante tiempo después por el enjambre asociado a la aviación embarcada en portaaviones hoy en día conflictos como el de Ucrania nos están poniendo el foco nuevamente en los enjambres la robótica y la inteligencia artificial favorecen esta omnipresencia de enjambres en forma de drones en general de vehículos no tripulados son pequeños baratos pueden causar gran daño a la población y a las plataformas pero probablemente sería muy arriesgado apostar todo al enjambre y menos a la plataforma ahí hemos estado antes charlando y tomando un café con varios bilbaínos y normalmente los bilbaínos son buenos jugadores de mus y saben que jugador de chica perdedor de mus o sea habrá que hacer un equilibrio entre enjambre y plataforma y esto que quiere decir pues quiere decir en términos de lo que hoy nos ocupa realmente no en esta discreción para entretener ahorro energético las plataformas consumen mucho más que los enjambres bueno pues todo ello nos debe llevar a reducciones en los consumos de combustible fósiles pero también nos puede llevar y yo creo que ya Víctor lo mencionó y también Íñigo en su conferencia nos puede llevar a un nuevo campo de prisioneros el campo de prisioneros en el que campean las baterías las baterías cuyas cadenas de producción están excesivamente localizadas pues suponen también una bueno un nuevo un nuevo factor añadido de riesgo de cuellos de botella y de tensiones geopolíticas en definitiva la transición energética de las fuerzas armadas está en marcha y supondrá esperemos un notable beneficio y en este punto no sé si detenerme brevemente para pedir ayuda o auxilio el 17 de marzo pasado se publicó déjenme leer el título exacto la directiva de la ministra de defensa para actuaciones del departamento en materia de cambio climático se le asinó a un señor cuya sigla se llama SEGEMPOL coordinar este esfuerzo y por tanto por favor lo primero que pido es al general Dacova al ministro Adán Zadi a Víctor que el próximo estudio nos tenga muy en cuenta nos dé ideas estamos totalmente escasos de ellas pero todo será muy bueno y también al público las fuerzas armadas están muy abiertas a recibir ideas del público asistente os necesitamos porque las fuerzas armadas no se están quedando al margen de esta transformación energética pero tenemos que hacerla garantizando la máxima seguridad de nuestros ciudadanos y contribuiremos a ella con medidas innovadoras pero también con medidas prudentes que en ningún momento supongan un detrimento ni siquiera leve de la defensa nacional muchas gracias muchas gracias a nuestros panelistas en la sesión inaugural. Antes de pasar a la segunda parte del evento queríamos compartir con vosotros un vídeo conmemorativo de estos primeros 10 años de ENERGEO. Así que por favor, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 en Ucrania. Muy bien, muchas gracias general. En Europa, claro, la principal preocupación es Ucrania, que está a las puertas del conflicto de la Unión Europea, pero ¿hay algún otro actor en la esfera internacional por el que debemos preocuparnos y que lo mismo ahora no estamos siendo tan conscientes? Sí, claro, también se mencionó en las intervenciones anteriores porque es evidente, lo que más nos ocupa y lo que más nos preocupa de manera inmediata es Ucrania, porque nos afecta directamente como europeos, eso no cabe la menor duda. Podemos decir, por lo tanto, que Ucrania es lo más urgente, porque la continuación del conflicto de una manera más o menos indefinida, pues no hace sino continuar tensionando cada vez más las relaciones internacionales en general y también las costuras de la propia Unión Europea, porque estamos viendo como, aunque hasta ahora la respuesta ha sido afortunadamente impecable por nuestra parte, pero cada nueva ronda de sanciones tensa las costuras de las instituciones en Bruselas y, por lo tanto, la continuidad indefinida, las consecuencias económicas, energéticas, también se ha mencionado, están ahí, por lo tanto, la continuidad de la guerra no nos conviene en absoluto, por mil razones. Eso, por lo tanto, es, podemos decir, lo más urgente, pero no es lo único importante. Si abrimos el foco, nosotros detectamos a un actor, como tú mencionas, que está en todos los escenarios y además de una manera absolutamente arrolladora, que es China, la República Popular de China. China está en Iberoamérica, China está en África, China está en Oriente Medio. Hemos visto hace apenas unas semanas una foto que ha sido el anterior ministro de Asuntos Exteriores chino el que ha auspiciado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán en Pekín, no en Washington, sino en Pekín. China está en el Índico y China está en los mares de China, como es lógico, pero además en esa región está el gran punto rojo preocupante de futuro que es Taiwán, pero está también Corea del Norte. Estamos viendo las relaciones de Corea del Sur y de Japón. Está presente Estados Unidos, está intensificando sus relaciones con actores, ya lo iba a decir hace unas décadas, con Vietnam, con Filipinas. Está revitalizando ideas y acuerdos como el diálogo cuadrilateral, Kuat, o como el AUKUS, que también nos sorprendió hace poco más de un año. China está en el ciberespacio y de qué manera. China está en el espacio exterior. China es una gran potencia económica y geopolítica y cada vez más también militar. Y aunque está todavía en muchos parámetros a considerable distancia de Estados Unidos, podríamos decir que ahora mismo es la única potencia que puede tratar, por decirlo de alguna manera, de tú a tú, a los Estados Unidos. Por lo tanto, nos parece que es un actor absolutamente relevante. Pero es que además China tampoco es ajena a Ucrania, aunque parecía que estaba ahí un poquillo entre bambalinas cuando el presidente Putin se desplaza a Pekín el 4 de febrero del año pasado con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno. Lo que ha ido es a contarle a su gran amigo, como ellos mismos se denominan, el presidente Xi, las últimas novedades previas a la que iba a ser la invasión de Ucrania apenas unos días después. ¿Por qué está también China tan pendiente de Ucrania? Bueno, porque una gran potencia no puede ser ajena a nada y mucho menos a un reto de esta envergadura y porque China, como cualquier otro actor en este escenario y en cualquier otro, lo que quiere es defender sus intereses. Y China quiere restablecer o conservar sus datos comerciales con la Unión Europea, es evidente, la prolongación de la guerra de nuevo podría ponernos en peligro. China no quiere una derrota absoluta de Rusia puesto que esa asociación estratégica que mantienen desde hace años esté siendo cada vez más ventajosa para China, sobre todo como consecuencia de la guerra por esa creciente supeditación rusa a China y porque China quiere estar presente en la reconstrucción de Ucrania que algún día llegará. Por lo tanto, para concluir y no extenderme más, Víctor, podríamos decir, aunque sea una simplificación y asumo que no es correcto del todo, pero es ilustrativo, podríamos decir que Ucrania es lo más urgente, pero quizá China, junto con Estados Unidos, sin lugar a dudas, pero China es lo más importante. Pues además de lo urgente y lo importante, como resume ese de tu segunda respuesta, ¿hay algún otro punto caliente en el planeta que igual nos está pasando ahora desapercibido por culpa de la guerra de Ucrania y que no deberíamos olvidar? Sí, lamentablemente hay muchos más puntos calientes. Es lógico que Ucrania nos absorba toda la atención, es evidente, y es lógico también que no despeguemos la mirada de China, pero hay otros muchos, también se mencionó en las intervenciones anteriores, hay otros muchos escenarios muy preocupantes. Somos españoles y por lo tanto miembros de ese club de los países del sur, del flanco sur de la Unión o de la Alianza, como en este caso coincide, ¿no? Y estamos y somos y seguiríamos siendo solidarios con nuestros socios y aliados del este porque compartimos el problema de Ucrania y compartimos la preocupación y las ganas de solventar la enorme crisis de Ucrania. Pero precisamente por eso, porque hemos sido solidarios y lo estamos siendo y lo seguiremos siendo, también estamos legitimados para pedir que no se olvide que el vecindario inmediato es también muy preocupante. Por ceñirnos a lo más cercano, la región del Magreb, del Sahel y ya también del Golfo de Guinea, están sufriendo un proceso claro de deterioro institucional, de inestabilidad, de conflictividad y de guerra, por qué no decirlo. Libia, el Sahel, países como Togo y Benin, que parecía que estaban un poco al margen de la marea yihadista en el Sahel, están siendo ya también termeados. Por lo tanto, y con esto, si te parece, concluimos para no extendernos, podríamos decir de nuevo aquello de el sur también existe. Así ha sido contemplado también en el concepto estratégico. Lo que decimos desde el sur es que pasemos de las musas al teatro, que pasemos de las palabras a los hechos y que seamos conscientes de que la estabilidad de esta región que te menciono es relevante para nuestra estabilidad, pero no solo para los de los países del sur de Europa, sino para toda Europa, al igual que ocurre con Ucrania. Muy bien, General, pues muchas gracias por ilustrarlos con tus reflexiones sobre la realidad a la que nos enfrentamos día a día en el mundo y agradecerte tu presencia y te esperamos el año que viene de nuevo en nuestra casa. Y hablaremos de Ucrania, me temo. Seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En esta última parte del acto, la presentación del décimo número de energía y geoestrategia, que sigue un poco el patrón de los, aunque ya se ha explicado, con anterioridad del patrón de los años anteriores. Como antes, creo que anticipado Inigo, en este número, siguiendo la práctica de los, yo creo que son cinco últimos, incluimos en cada uno una entrevista a una personalidad relevante en el campo de la geopolítica de la energía. En este caso, la entrevista se realiza con la vicepresidenta para Transición Ecológica, Teresa Rivera. Y luego se añaden normalmente cinco artículos, una combinación, digamos, de colaboradores civiles y otros de las Fuerzas Armadas. Y este año, digamos, hay tres cuestiones que se aborden de tipo temático. La energía nuclear por parte de Caidano López, los combustibles renovables por parte de Berta Cabello y, aunque no está aquí presente, pero está en la Universidad de Calgary conectado online, Trevor Ortombe, sobre el impacto de los movimientos de precios energéticos en la economía internacional. Y de forma más importante, bueno, luego lo comentaremos, una nueva metodología que le emplea para analizar los movimientos de comercio internacional energético. Y dos trabajos más de tipo espacial, digamos, el del coronel Felipe Sánchez Tapia, sobre el área del Cáucaso y el Caspio, y el del teniente coronel Pablo Aedo, sobre papel, digamos, geoestratégico en el área de la energía de los países latinoamericanos, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina. Las intervenciones, como siempre, serán todas en castellano, en español, excepto, en este caso, la de Trevor Tombe, al que todos en el debate nos podremos dirigir en español, pero que él contestará en inglés. Antes de pasar la palabra a los autores, también siguiendo la pregunta de otros años, lo que suelo recordar algunos acontecimientos relevantes en el año que ha transcurrido entre la última presentación y esta en el ámbito de la geopolítica de la energía. Muy brevemente voy a recordar solamente, porque se han adelantado ya en las intervenciones anteriores muchos, algunos puntos donde creo que existe una cierta controversia, lo cual siempre es bueno para el debate posterior, ¿no? Incluso entre los expertos. El primero tiene que ver obviamente, como se han referido todos los que han intervenido anteriormente, igualmente el general Dacova, con los efectos en la geopolítica de la energía de la guerra de Ucrania. Me fijaré solamente en algunos aspectos que están suscitando alguna controversia. El primero es, ¿cómo afectará la guerra desde el punto de vista energético, bueno, desde la guerra de Ucrania en la transición energética? Y digo que es controvertido porque hay dos orientaciones que van en dos sentidos opuestos. Una, la optimista de Fati Berol, el director general de la agencia de la energía, dice muy positivamente, porque como esto va a promover una aceleración de las inversiones en tecnologías descarbonizadas, eso va a acelerar el proceso de descarbonización y la transición energética. Y otra, digamos, la versión negativa, y dice, bueno, eso puede ser cierto, pero al mismo tiempo el reflejo securitario, antes se ha hablado del trilema energético, uno de sus cuyas patas es la seguridad, por decirlo así, ese reflejo de prevenirse y de dar mayor prioridad a la seguridad energética se está trasladando en, al menos a corto plazo, un aumento del recurso a combustibles fósiles. El ejemplo de Alemania, China e India es carísimo, han aumentado en todos ellos, de forma, con poco ruido, bueno, en el caso de Alemania con mucho, su consumo de carbón y su utilización del carbón para la producción eléctrica. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos, la ley, digamos, antiinflación, a la que se ha referido António Brufao antes, efectivamente es una ley de apoyo a nuevas localizaciones industriales y desarrollos tecnológicos limpios. Pero también ha pedido que aumenten las exploraciones en petróleo y en gas. Cuando la propia Agencia Internacional de la Energía había dicho que si se quieren cumplir los objetivos de descarbonización no se debería aumentar, más allá de lo que se está desarrollando, las exploraciones ni las explotaciones en gas y en petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente si se siguen las dos vías nos encontraremos con un exceso de capacidad. Lo cual quiere decir que o bien no se cumplen los objetivos de, digamos, de descarbonización o bien va a haber inversiones varadas. Y unas inversiones varadas clarísimas son las inversiones en centrales de carbón en Asia. Que, en mi opinión, son un poco fantasiosas. Es decir, convencerles a los asiáticos, por ejemplo, a los indios, a los chinos, a los alemanes se les puede convencer, pero a los indios y a los chinos, de que tienen que cerrar centrales de carbón que tienen vidas de 30 o 40 años, que las cierren al de 10 años, porque la edad media de las centrales de carbón en Asia es muy baja, pues va a ser complicado. Probablemente lo que va a ocurrir es una mezcla de las dos cosas, pero aquí se abre un problema futuro que va a tener mucho que ver con la regulación. Otro tema, digamos, relacionado con los efectos energéticos de la guerra de Ucrania, que es discutible. La vía de desglobalización, fragmentación, desacoplamiento, va a ser creciente, se va a detener, ¿qué orientación va a seguirse? O sea, evidentemente eso es extraordinariamente incierto, pero que va a haber un desacoplamiento en materia energética está claro. Es obvio, cuando uno extrae a Rusia por el efecto de las sanciones de los suministros, aunque luego se le da vuelta como está ocurriendo por otros lados, pues va a haber un desacoplamiento. Pero no solo desde el punto de vista, digamos, de los flujos de suministros, sino desde el punto de vista tecnológico. Otra vez me refiero, Estados Unidos está aportando claramente a un apoyo, a una cierta política industrial defensora de las instalaciones en su territorio. Las palabras de Janet Yellen hablando del French Shoring, pues eso conduce también a una distribución de las localizaciones industriales en las cuales cada uno se privilegia su zona. Europa está tratando de reaccionar, no con una estrategia, por decirlo así, tan defensiva como la política industrial de Estados Unidos, pero está tratando también de reaccionar a eso, no digamos China. Que China ya tiene una notable ventaja en muchos aspectos de la tecnología descarbonizadora y una cosa que se olvida normalmente en el control de los materiales críticos. Que como ya hay desacoplamiento, China, se habla de las tierras raras, sí, China es cierto que en el caso de tierras raras controla, por decirlo así, la producción tanto en la minería como en el procesamiento, pero en cobalto, níquel, litio, etcétera, el procesamiento también lo controla, no la minería, pero sí el procesamiento. Por lo tanto, la tendencia, en mi opinión, inevitable al desacoplamiento, no todo el mundo lo admite, hay gente que dice, todo esto volverá a su cauce inicial. En mi opinión, digamos, la logística de los suministros y la política de localizaciones industriales en el sector energético se verá alterada. Esto tiene que ver también con otra cuestión controvertida, que es las sanciones. ¿Se han diseñado correctamente hasta este momento las sanciones? Porque hay un dato, por ejemplo, curioso en relación a Rusia, es que en el año 2022 Rusia ha ingresado por la exportación de combustibles fósiles más que el año anterior. Por un efecto muy claro, que es que cuando se baja la oferta suele aumentar el precio, que es lo que ha ocurrido, evidentemente, con el gas en Europa. Probablemente, no hablo de otras sanciones, las sanciones financieras, económicas, y las sanciones a largo plazo del terreno energético de Rusia le están haciendo daño, pero a corto plazo, desde el punto de vista estricto de los ingresos, pues no, no le han hecho nada. Bueno, esto en lo que se refiere a Ucrania, hay otros temas importantes, os voy a pasar muy rápidamente, que se refieren a las discrepancias que han existido internas en Europa provocadas de alguna manera o hechas visibles por el conflicto ucraniano y la crisis energética que ha tenido lugar. Una, las intervenciones en los precios, no todo el mundo, como sabemos, en Europa ha tenido, tanto en el gas como en la electricidad, ha tenido las mismas opiniones. La concepción sobre el programa de reforma del sector, de la resolución del sector eléctrico, hay opiniones que todavía, a pesar del programa presentado por la comisión, está lejos de haber unanimidad. ¿Cómo se orienta, no digamos, por ejemplo, las divisiones en torno al mix óptimo del sector eléctrico y qué papel tiene que tener la energía nuclear? Eso en Europa, bueno, eso lo tendremos ocasión de hablarlo seguramente en el debate. ¿Cómo se lleva a cabo la estrategia de promoción del hidrógeno? Que ya tenemos ocasión de hablar, pues hay muchas divergencias, incluso sobre qué tipo de hidrógeno se va, hay que privilegiar su desarrollo, cómo se orienta la promoción de las infraestructuras, de la creación de un mercado de hidrógeno, qué horizontes nos fijamos. Hay mucha gente que considera que la comisión se ha fijado unos horizontes de avance en el hidrógeno poco realistas. Este es otro tema, digamos, donde también existen discrepancias. Bueno, no voy a continuar, eran simplemente sugerencias de puntos, como digo, si no conflictivos, por lo menos donde ha habido controversia y que podrán o no salir en el debate. Y paso ya a lo que es importante, que es la palabra de los autores de los cinco trabajos que se presentan en este número. Como en otros años, el sistema que seguimos es, yo hago una pregunta a cada uno de ellos, no para que hagan un resumen de su trabajo, al fin y al cabo, el resumen lo tienen ustedes en el libro del que van a disponer a la salida, sino en algunas cuestiones, digamos, puntuales que pueden ser interesantes y que en el poco tiempo que les damos puedan desarrollar más fácilmente que un resumen. Entonces, pasamos, digamos, a esta fase de la presentación. Así que empezamos por el tema nuclear con el artículo de Cayetano, donde Cayetano, tú dedicas, obviamente, la mayor parte, digamos, de tu exposición a la fisión nuclear. Sin embargo, hay una cuestión que dedicas menos tiempo, pero yo creo que es importante. Antes ha hablado también el general Dacova sobre la fusión nuclear. ¿En qué medida tú crees que la fusión nuclear tiene, forma parte, digamos, de un objetivo alcanzable en algún momento? Bueno, en general, ¿cómo ves tú esta alternativa? ¿Cuál es el grado de realismo? Todo esto tiene que ver con el anuncio a bombo y platillo que se hizo en Estados Unidos sobre el avance tecnológico que había tenido lugar. Tú, que además estuviste en el CERN, te conoces bien, por ejemplo, el proyecto europeo del ITER. ¿Qué podrías decirnos en este poco tiempo sobre las posibilidades que ofrece la fusión nuclear? Bueno, como dices, bueno, gracias, Claudio, por permitirme participar aquí y participar en la redacción del libro en este tema. Bueno, prácticamente yo solo he hablado de la fusión nuclear. No es única, hay varias tecnologías, pero porque es la que está actualmente en funcionamiento, comercializable, produciendo energía. La fusión es un proyecto, la tecnología de fusión es diabólica, complicadísima. Yo, por mi formación científica, me interesa mucho ese tipo de cosas, estoy muy cercano, tanto a la fusión como a la fisión, pero creo que el dominio de esa tecnología de un modo, digamos, sistemático, como para que tenga un cierto impacto industrial, está todavía muy lejos. Yo estoy seguro de que se dominará esa tecnología, pero estoy razonablemente seguro de que yo no la veré. Yo creo que hará falta del orden de una generación o quizá más. De hecho, por ejemplo, ITER, que es un proyecto planetario, participan todos los grandes países del mundo, con una inversión gigantesca, es solo un experimento, es un experimento previo al diseño de un reactor de demostración. Todavía no ha empezado, se está terminando la construcción, pero todavía no se ha empezado a hacer experimentos, se supone que durarán aproximadamente 15 años, y lo único que se pretende demostrar es que la energía que sale de las reacciones de fusión del plasma es superior, en un factor del orden de 10 o así, a la energía que se deposita en el plasma. 10 todavía es muy poco, porque esa energía sale en forma calorífica, luego hay que transformarla en electricidad, con lo cual se divide aproximadamente por 3, y toda la energía que se deposita en el plasma es solo una parte de la energía necesaria para mantener la máquina en funcionamiento. Hay muchos expertos que dicen que ese factor de ganancia tiene que ser muy superior. Pero al mismo tiempo solo se pretende hacer eso, al mismo tiempo hay que estudiar una serie de materiales que por ahora no se conocen que sean capaces de soportar tanto la radiación de neutrones, esencialmente, como el calor para extraerlos de la cámara del plasma y para regenerar el tritio que es necesario para las reacciones de fusión. Ese es un proyecto a largo plazo que se llama IFMIF, que es un proyecto internacional para materiales para fusión, cuyo prólogo, que es el proyecto Dones, se construirá en Granada, pero todavía no ha empezado. Es decir, es un conjunto de proyectos complicados, costosos, que creo yo que llevarán bastante tiempo, mucha inversión y mucha materia gris, muchos investigadores trabajando en eso. Como yo creo que la transición energética es una cuestión de cierta urgencia, no puede esperar una o dos generaciones, veo difícil que la tecnología de fusión tenga un impacto inmediato. Puede que lo tenga a largo plazo, pero desde luego no en el momento en que estamos actualmente, en que necesitamos esa transición desesperadamente. Gracias, Cayetano. Bueno, he olvidado antes una cosa, como siempre pueden ir mandando, creo que tienen un papelito para hacer preguntas. A medida que vayan interviniendo los autores pueden ir incorporando preguntas al papelito para que luego las podamos responder entre todos. Si te parece, Berta, sobre el tema, digamos, de los combustibles renovables, que este es otro tema también, digamos, de discusión interna de la Unión Europea. Las dos alternativas, electrificación y mix de generación limpio, la otra alternativa, combustibles limpios, es decir, tanto en la industria como en el transporte. ¿Podrías decir algo, por ejemplo, para restringir un poquito la intervención sobre el papel de los combustibles sintéticos en el transporte y en la seguridad energética? Los combustibles renovables, mejor dicho, sí. Muchas gracias, Claudio. Es un honor estar aquí, participar en este panel y en este libro. Voy a empezar, permitidme, explicando lo que son los combustibles renovables, para los que no los conozcáis. Son productos que, para el usuario, son prácticamente indistinguibles a los combustibles tradicionales, pero la materia prima con la que se fabrican es renovable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que básicamente se utilizan residuos de origen vegetal, animal, de nuestras casas, de la industria agroalimentaria, agrícolas, ganaderos, forestales y el CO2 también del aire, los denominados combustibles sintéticos. Y el hidrógeno también es renovable por proceder de la electrólisis renovable del agua o también de los propios residuos. ¿Esto qué hace? Pues que tengan una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de entre el 65% mínimo hasta incluso el 110%, lo cual supone unas emisiones negativas frente a la alternativa tradicional. Con esto que os estoy contando os podéis imaginar que el papel que tienen en la descarbonización del transporte es un papel claro porque descarbonizan todos los tipos de transporte de una forma eficiente y rápida. ¿Por qué? Porque no hay que cambiar la flota de vehículos, se puede utilizar la logística existente y las estaciones de servicio existentes. Esto nos lleva un poco a pensar que en ese objetivo que estamos persiguiendo como economía y como compañías como la mía, como Repsol, tenemos que contar con todas las alternativas y los combustibles renovables estoy segura de que van a formar parte de ese mix. Y eso me lleva al concepto de seguridad de suministro. Ayudan a esa seguridad de suministro ya hoy en el escenario actual y en el escenario futuro. ¿Hoy por qué? Porque están diversificando esas fuentes de energía, utilizando en muchos casos fuentes nacionales y fomentando y apoyando la valorización eficiente y necesaria de los residuos. ¿Por qué digo necesaria? Porque no sé si sabéis que como país estamos incumpliendo los objetivos de residuos que nos pone la Unión Europea, con lo cual es algo que es que tenemos que trabajar para conseguirlo. Y permitirme que os dé dos ejemplos que yo creo que se entiende más claramente. Uno es el uso del aceite de cocina usado, que yo creo que es lo que a lo mejor conocéis más para la producción de diésel y combustibles sostenibles para aviación. Repesol ya lo está utilizando como materia prima en varios de sus complejos y tenemos un proyecto en Cartagena que pondrá en marcha a final de año que se dedicará exclusivamente a este tipo de materias primas. Y de alguna manera estamos evitando el problema que supone ese aceite de fritura usado cuando va por el desagüe a los sistemas de tratamiento de aguas y reduciendo la importación de diésel, que como sabéis, pues hasta hace nada, dependíamos de las importaciones de diésel ruso en la Unión Europea para ese suministro. Otro ejemplo muy relevante es el tema del biometano para la valorización de los excedentes de purines de la ganadería. En Europa tenemos el potencial de poder sustituir el 30% del gas natural que también hemos dependido de Rusia enormemente por biometano. En España incluso más porque el potencial que tenemos por esa gran fortaleza del sector primario pues es muy relevante. En Repesol tenemos algún proyecto, por ejemplo en Galicia, que nos permitirá sustituir el 5% de la demanda de gas natural de esa región. Y creemos que este tipo de ejemplos demuestran que ayudan a esa seguridad de suministro. En el futuro, y ya muy brevemente, bueno, lo hemos comentado ya, la dependencia de las baterías, de los minerales, materiales asociados a esas baterías, si nos centramos solo en el electrificar, pues van a ser unas dependencias más críticas. Si diversificamos y hacemos un mix más competitivo con todas las alternativas, pues tendremos un escenario muchísimo mejor. Y por terminar, decir que yo lo que estoy viviendo es que la tecnología está avanzando extraordinariamente. Que hay cosas que todavía quedan por ver. Que tenemos una oportunidad como país para crecer en esa industria de valorización de residuos, de producción de hidrógeno renovable, con lo que implica desde el punto de vista de empleo y de creación de valor. Y bueno, lo que necesitamos es, para que esto todo ocurra, un marco regulatorio que sea abierto, inclusivo, a las distintas tecnologías y que no limite ninguna de ellas y nos deje recorrer este camino. Gracias, Berta. Para acabar con la parte, digamos, temática, antes de pasar a la parte, digamos, más territorializada, me gustaría darle la palabra a Trevor Tom, que supongo que está conectado desde Cagliari, y hacerle una pregunta, no tanto sobre el tratamiento general de su trabajo, sino de un aspecto muy específico que a mí, al menos, me parece muy original, que es tener en cuenta en el análisis de los flujos energéticos globales, no solamente, digamos, la exportación de energía directa, sino la exportación, digamos, de energía embebida en otros productos o en otros sectores. Esto, evidentemente, cambia el sentido de los flujos energéticos internacionales, porque hay países que, aunque no exporten, digamos, porque no tienen recursos energéticos directamente, pero sí, son exportadores importantes de energía porque exportan muchos productos intensivos con la energía incorporada. Trevor, si nos estás oyendo desde Cagliari, me gustaría que nos explicases bien tu metodología, esa nueva, en mi opinión, nueva metodología, al menos en el análisis de los flujos concretos, y si nos pudieses dar algún ejemplo del periodo prebélico, digamos, prebélico, me refiero a Ucrania, en el que esto se puede poner de manifiesto. Sí, gracias. Y es un honor de ser parte de este panel y de contribuyendo a este libro. Y gracias, también, por la oportunidad de acompañar a la oportunidad de acompañar a este momento, desde Calgary, y a hablar de cómo energéticos pueden afectar las ciudades de la economía. Así que, as you noted, there's obviously direct effects of rising energy prices, and we've seen considerable increases in prices starting in 2021, and especially accelerating in 2022 following Russia's invasion of Ukraine. But how such shocks affect national economies depends on a lot of factors, and the direct effects are pretty obvious. You know, consumers in Europe, for example, spending between 11% to 12% of their overall expenditures on electricity, gas, and fuel for homes, as well as operating personal vehicles, and so that contributes to inflation and so on. And even for producers, direct use of energy in certain sectors is substantial, and so increases in prices will decrease activity there. But as you note, I think one of the most important and least broadly recognized aspects of energy trade globally is the complex supply chains that propagate energy price changes throughout the economy, often in complex ways. So what I use is some methods that have been developed now for several years to look at global value chains, thinking about how value added in different economies are embedded in the goods and services that are traded internationally. And I apply the same method to energy. So I think it's not exactly an innovation, but I think it is novel in this chapter and yields some pretty interesting insight, I believe. So first, I find that only about 14% of total global energy use is actually consumed directly by households. The rest is embodied in the goods and services that we consume. 29% of the total is within the final goods that we as consumers directly consume. And that means that 57% of total energy use is embodied within inputs. Or inputs of inputs, or inputs of inputs, of inputs, and so on up the supply chain. So you have to think about the entire chain in order to fully appreciate the scale of the impact of energy shocks. It also means that we need to think differently and more broadly about how countries are exposed to energy shocks. So most countries are affected, for example, by electricity price changes in China, despite not directly importing from it or that particular energy source. And indeed, I find that China is among the world's top energy exporters when you consider this embodied energy trade flow, accounting for about 18% of the total, where direct energy exporters like Saudi Arabia matter a lot less, only accounting for about 2%. So the source of energy shocks can be very different than what we usually have in mind. It also changes how we think about which sectors are exposed to energy shocks. Some like auto manufacturing, machinery, and equipment production, or textiles. These are sectors that are actually much more energy intensive when you look at their entire supply chain than when you just look at direct energy used in production. Even some sectors like hotels and restaurants, they're nearly as energy intensive when you look at their full supply chain as the mining sector is in terms of its direct energy use. So we need to think more broadly about that. I also use some methods to try and quantify how countries are exposed to foreign energy shocks. Of course, some countries are net energy suppliers, where they export energy directly or a lot embodied in goods and services. North America in particular is a net supplier. But countries like Japan or continents like the European Union, these are economies that are very heavily reliant, more reliant than previous measures suggest on imported energy when you look at all of those embodied flows. So I suspect I'm running short on time now, so I'll just note that as the world becomes increasingly uncertain and energy supplies more frequently disrupted, thinking about these broader interdependencies will be increasingly important for policymakers. So I'll end here and look forward to the conversation. Muchas gracias, Trevor. Pasamos entonces al área, digamos, más territorializada. El coronel Felipe Sánchez Tapia dedica un amplio capítulo a analizar el nuevo posicionamiento geoestratégico después de la crisis de Ucrania de un área que normalmente se conoce bastante poco, que es el área del Cáucaso y el Caspio y qué nuevo papel puede jugar como suministrador de Europa, sobre todo como suministrador de Europa alternativo a Rusia. ¿Podrías darnos alguna pista de esto, Felipe? Sí. Buenos días a todos en primer lugar y gracias a todo el equipo por permitirme una vez más estar aquí compartiendo con la audiencia un trabajo interesante sobre energía. Y es verdad que este año hablo sobre una región que realmente no es de interés novedoso para la Unión Europea, y menos desde el punto de vista energético, que es el Cáucaso-Caspio. Aclaro que por cuestión de facilidad, igual me refiero al Cáucaso durante mi intervención, pero bien entiéndase que me refiero a este área amplia, porque es un área que contiene gran cantidad de hidrocarburos, especialmente la cuenca del Caspio propiamente, especialmente petróleo y gas. Ya con anterioridad al conflicto de Ucrania, esta región suministraba al conjunto de la Unión Europea más de un 7% de su consumo anual de petróleo y más de un 2% de su consumo anual de gas. Son cantidades a priori no demasiado espectaculares para el conjunto de la Unión, pero tengas en cuenta que gran parte de estos suministros van dirigidos específicamente a países muy concretos, en particular del sur y del este europeo. Tengas en cuenta Bulgaria, Grecia o Italia, por nombrarlos quizás los más significativos. En general, podemos hablar de que el petróleo se suministra hacia Europa desde dos orígenes, fundamentalmente desde Kazajistán y desde Azerbaiyán. Y para hacerlo se hace por una doble vía, se hace por una vía de oleoductos que desgraciadamente transcurren a través de la Federación Rusa hacia los puertos del Mar Negro, por la parte de Kazajistán, y por la parte de Azerbaiyán transcurren a través del territorio de Georgia y Turquía, hasta los puertos del Mediterráneo, ahí se embarca y se distribuye a los destinatarios. Por la parte del gas, en la parte del gas hay un único suministrador, que es Azerbaiyán, y todo se suministra hacia Europa por el corredor, un ramal del corredor gasístico meridional, corredor meridional de gas, proyecto europeo financiado o apoyado desde la Unión Europea, que entró en funcionamiento en plenitud hace dos o tres años, en el año 2020, y que se compone de tres tramos, sencillamente tiene un tramo que pasa por el Cáucaso, el gasoducto del sur del Cáucaso, otro tramo, el gasoducto de Transanatolia, que transcurre por el territorio turco, y el último tramo que transcurre por Grecia hasta Italia, que es el transadriátrico OTAP. Naturalmente, el interés de Europa, en ocasión de la guerra de Ucrania sobre esta región, se ha incrementado considerablemente el último año, y gracias a ello, pues una actividad diplomática ha conseguido cerrar algún acuerdo en particular con Azerbaiyán hace aproximadamente un año, un poquito menos, para duplicar la cantidad de suministros de gas hacia los compradores europeos. Lo cual implica pasar de un suministro anual, una media de unos 10 BCM al año, que presidencia de Afganistán, hasta los 20 BCM. Pero aquí nos enfrentamos con una serie de dificultades, sobre todo de carácter técnico. Por un lado, por el lado de la producción, hay un gran consenso entre muchos analistas en que Azerbaiyán, a duras penas, podrá, de aquí a 2027, que es la fecha fijada por la Unión Europea, para duplicar esa cantidad, de superar los 14 BCM exportados hacia Europa anualmente. Esto que estamos hablando aproximadamente de un 40-50% por encima de los niveles actuales de exportación. Pero el segundo cuello de botella, quizá más importante, es el de la capacidad de este corredor mediano de gas, de este ramal, que ya opera prácticamente al 100% de su capacidad. La expansión es posible, pero, como todo, requiere tiempo y, sobre todo, inversiones. Lo cual, pues, me remito un poco a la dicotomía que nos presentaba Claudio sobre las posibles o las posibilidades de invertir grandes cantidades en proyectos que puedan acabar transformados en inversiones varadas. Si nos pasamos al petróleo, abordamos ya de lleno el campo de la geopolítica, toda vez que aquí se juntan dos factores. Kazajistán y Azerbaiyán, que, como he dicho, son los principales suministradores de petróleo, son miembros de la asociación OPEP Plus, que aplica, como todos ustedes saben, una política de reducciones de producción. En concreto, en el momento actual, son más de 3,6 millones de barriles diarios en comparación con la producción de agosto del año 22, lo cual se va a extender hasta finales, por lo menos, de este mismo año. No es previsible que ni Kazajistán ni hacer, vayan a modificar, vayan a romper este consenso dentro del grupo para satisfacer necesidades o deseos de incremento de producción por parte de compradores europeos. Pero el segundo de los problemas, también de carácter geopolítico, ya lo hemos mencionado, para el caso de Kazajistán, prácticamente toda la exportación hacia Europa pasa por el territorio de la Federación Rusa, y esto, en el momento actual, ha sido ya utilizado en retiradas ocasiones por la Federación Rusa para cortar el suministro, siempre alegando motivos técnicos o motivos jurídicos, pero siempre con el trasfondo o con la idea de dejar bien claro a Kazajistán que quien tiene la llave de paso y quien maneja la llave de paso sigue siendo la Federación Rusa. Todo esto se encaja, se encardina en una complejísima geopolítica a nivel regional, marcada por la permanente presencia de Rusia en la zona, desde la perspectiva rusa, el Cáucaso es parte de su cinturón indispensable de seguridad, de forma similar a como lo es Ucrania, compártase esta opinión o no, pero es la visión rusa, y en consecuencia están dispuestos a empeñarse al 100% para garantizar que sus intereses son respetados en esta parte del mundo. De hecho, ya intervinieron militarmente, recordamos la intervención en la Osetia del Sur en el año 2008, mucho antes de que intervinesen en Ucrania. Pero la verdad es que la guerra de Ucrania está distrayendo de alguna forma la atención de Rusia de esta zona y ello levanta intereses de otras potencias de índole regional y de índole global para incrementar, para aumentar su presencia y su influencia en esta región. Entre las regionales destacan Turquía e Irán, que tratan de ocupar esos espacios que quedan aparentemente vacíos, en realidad no tan vacíos, pero aparentemente vacíos, y reforzar sus alianzas estratégicas que ya tienen con dos países de la zona, Azerbaiyán en el caso de Turquía, Armenia en el caso de Irán. Y recuérdese que ambos países, Armenia e Irán, están en guerra desde hace más de dos décadas. Pero también ha estimulado la irrupción en la zona de las potencias globales, empezando por los intereses europeos que ya hemos hablado aquí, que no se limitan a la energía, tiene mucho que ver también con la conectividad en dirección este-oeste para unir mercados europeos con China. y sobre todo los Estados Unidos. Estados Unidos que tienen una motivación muy de fondo geopolítico para intervenir en la región. Consideremos que tanto el Cáucaso como el Caspio y sobre todo Asia Central son patio trasero tanto de Rusia como de China. Sus dos rivales sistémicos y en el momento geopolítico actual es necesario, es interesante tener presencia allí de cualquier tipo, incluida la militar. Y de hecho Estados Unidos está reforzando considerablemente su cooperación militar con todos los países de Asia Central. En definitiva, nos enfrentamos aquí a un escenario volátil, inestable, muy susceptible de replicar todas las turbulencias que vamos a experimentar o que estamos a modo de rivalidad entre las grandes potencias globales a nivel mundial. Afortunadamente, este año no se ha encontrado como años anteriores con un cisne negro que desbaratara todo el contenido y por lo tanto creo que aún aunque entregamos hace ya algunos meses mantiene todavía plena actualidad sobre las acontecimientos en otras partes del mundo. Bueno, espero que sea de la lectura de los resultados de interés. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Siguiendo, digamos, pasando ahora a otra área de potencial, digamos, suminio, origen de oferta alternativa de combustible esforz y vamos, en concreto, de petróleo y de gas, aunque me parece que en tu artículo tú eres más bien escéptico sobre las posibilidades de alternativa que ofrecen los países latinoamericanos para suministro de petróleo y gas a Europa de forma, digamos, permanente y estructural, el teniente coronel Pablo Aido ha dedicado su artículo. ¿Podrías hacer un comentario sobre si sigue siendo escéptico? Como decía Felipe el año pasado, sobre todo yo me equivoqué radicalmente en las previsiones sobre qué iba a pasar en Ucrania y este año no ha ocurrido ningún problema, afortunadamente. ¿Sigues pensando lo mismo? Sí, bueno, primero, muchísimas gracias, ministro, por darme la oportunidad de poder participar en esto. Ha sido para mí un privilegio y la realidad es que desde que terminamos y entregamos el borrador en el mes de enero, efectivamente, lo que estás pensando es cuando llegue el momento de la presentación si habrá habido alguna cosa que haya podido alterar aquello que has escrito. Y en ese sentido es en lo que estaba más centrado y más preocupado. Yo, desde el momento que me puse a investigar el asunto, me di cuenta de que efectivamente los esfuerzos de la Unión Europea en el sentido de buscar proveedores alternativos están bastante más orientados hacia Argelia o bastante más orientados hacia el corredor meridional que hacia Iberoamérica. Y me preguntaba por qué, claro, entonces por eso de ahí el motivo de la investigación. Cuando se desarrolla la investigación, bueno, pues se ve que esos cuatro países que se han analizado, que en este caso son México, es Venezuela, es Brasil y Argentina, pues claro, tienen unas casuísticas totalmente distintas, totalmente distintas. Desde el caso, vamos a empezar por más el norte, en el que México viene a decir que eso de exportar el petróleo o el gas no nos conviene porque es, la metáfora me llamó mucho la atención, dice, no vamos a vender las naranjas para comprar el jugo. O la situación de levantamiento parcial de las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos para poder importar de ahí. Entonces, la casuística es muy diferente. El caso de Brasil, por ejemplo, con el tema del petróleo que proviene del presal, pues es interesantísimo, sobre todo además porque el hecho de que Brasil sí tuviera su ruta de exportación en particular hacia China, sí que tiene el efecto de que desde que terminamos el borrador sí que se está viendo y lo decía Fatih Birol en su informe de febrero de este año, decía que lo que se está más a la expectativa es ver el papel de China una vez que ya han terminado sus restricciones de COVID en el sentido de demanda de gas en particular por si efectivamente se puede convertir en un competidor de GNL para la Unión Europea y la Unión Europea tiene que buscar una alternativa a los hidrocarburos rusos y China puede colisionar en ese sentido y como Brasil es proveedor su suministrador suyo pues efectivamente podría haber habido ahí una colisión por la parte de petróleo no por la parte de gas por la parte de petróleo en el caso de Argentina pues sí que vemos que efectivamente bueno pues por parte de gas sí que hay posibilidades pero no tanto a nivel exportador todavía tienen posibilidades tienen grandes reservas pero no tienen esa capacidad todavía de poder así que mantengo ese escepticismo a día de hoy porque puedo ver el caso de que por ejemplo México y Brasil digamos que redirijan los flujos de petróleo hacia otras hacia la Unión Europea si le demanda pero desde luego no puede ser nunca esa silver ballot esa bala de plata que necesitamos para poder sustituir los hidrocarburos rusos hidrocarburos rusos que por otra parte muchas veces cuando se ven las portadas de los periódicos o de algunos periódicos o de algunas noticias da lugar a engaño porque uno dice bueno pero entonces por un lado tenemos las sanciones que ha puesto la Unión Europea pero por otro lado estos titulares parece que van en contra entonces para eso es muy importante fijarse en el texto exacto que tienen el de las sanciones por ejemplo si hablamos del paquete 5 de sanciones de la Unión Europea que está hablando de la sanción de la restricción de petróleo o de gas pues tenemos que ver a qué tipo de petróleo o a qué tipo de gas se está refiriendo o sea si estamos hablando de es la importación vía marítima de petróleo o si la reducción por ejemplo de gas es por gasoducto pero no es por GNL lo cual ese aspecto que muchas veces causa confusión y que alguna vez en las clases que damos al curso de Estado Mayor o en otros sitios donde sí que hacen esa pregunta pues hay que especificarlo llevando a todo aquel que pregunta hasta la fuente y la fuente es en las múltiples publicaciones que tiene la Unión Europea para especificar concretamente las sanciones que ha puesto y para poder labrar con la máxima rigurosidad Gracias Pablo Bueno pasamos entonces a las preguntas hay una que aunque no pone a quién se dirige pero entiendo Trevor que te correspondería contestarla a ti si tuve si hay alguno por supuesto que todo el mundo puede cualquiera de los participantes puede contestar a cualquier cosa o añadir algún comentario hay una pregunta que se refiere a si es posible la cotización del barril de crudo en yuanes y qué impacto podría tener eso en el precio en otros mercados en dólares en algunos otros benchmark en algún modo incluso de la liquidez que vemos que el dólar tiene porque cuando cambias a estas otras formas de transacciones viene con un costo en un costo a veces bajo margen y así el dólar tiene esa posición que es probable que quedara por algún tiempo cambio muchas gracias una pregunta que está dirigida a Pablo Aedo que como puede afectar a los países iberoamericanos tradicionalmente exportadores de hidrocarburos a China como Brasil que Rusia esté desviando sus exportaciones hacia ese país eso puede producir algún desplazamiento eso es lo que justamente estaba diciendo precisamente al nivel de exportadores pues cuando hablamos de exportadores sobre los países analizados pues estamos hablando de México y de Brasil efectivamente Brasil es exportadora a China y sí efectivamente puede verse comprometido pero por otra parte tenemos si atendemos el punto de vista del director ejecutivo de la IEA realmente realmente China puede presentar un sobre exceso en necesidad tanto de petróleo como de gas con lo cual es posible hasta que pueda absorber ambos entonces sí que aparece la posibilidad de generarse como un competidor pero por otra parte también se puede mantener porque China realmente la tendencia que parece que tiene es que va a aumentar y mucho ahora que ha terminado las restricciones por el tema de la COVID-19 Vale gracias aquí hay una pregunta que no va dirigida a nadie o sea que la puede contestar cualquiera sobre el hidrógeno y la estrategia digamos sobre el papel que puede jugar el hidrógeno sobre su competitividad me imagino en diferentes plazos sobre un poco lo que había comentado antes sobre qué tipo de hidrógeno hay que privilegiar para apoyar solo el hidrógeno verde o hay que contar con el hidrógeno rosa o el hidrógeno azul y otros combustibles alternativos y y que hace la pregunta parece un poco escéptico no lo voy a resumir aquí está la palabra hay más esperanza que realidad en lo del hidrógeno bueno ahí podemos yo creo que todos tenéis algo que decir sobre este tema bueno el que quiera opinar empezamos por Berta si queréis empiezo yo y ya me complementáis a ver tipos de hidrógeno para nosotros en mi intervención lo iba comentando nosotros queremos en la neutralidad tecnológica en cuanto en los tipos de producción de hidrógeno es lo mismo porque al final efectivamente en ese camino a que los costes se vayan reduciendo hay que contar con todas las alternativas hay millones de colores pero vamos viene a ser el hidrógeno de electrolisis del agua con una energía eléctrica ya sea nuclear ya sea renovable pero que no tenga una emisión de CO2 en origen hay otras formas de producir hidrógeno a partir de residuos también y luego está el famoso hidrógeno azul que es el que es un proceso tradicional pero se captura el CO2 que se emite se almacena o se utiliza para fabricar otros productos yo creo que cada uno tiene un rol y dependiendo de la localización y del uso final cada uno va a formar parte de ese mix final la Unión Europea está favoreciendo el hidrógeno electrolítico de fuentes renovables a última hora entró el hidrógeno procediente de nuclear por el impulso francés pero la realidad es que lo estoy impulsando porque es una forma de generar demanda a esa energía renovable que llegará a un punto en el que necesite demandas adicionales para seguir siendo desplegada ¿no? esperanza o realidad yo lo que os puedo decir es que ahora a día de hoy quien consume el hidrógeno es la industria ¿qué industria? la industria productora de combustibles la industria del fertilizante la industria del metanol ya somos grandes consumidores y productores de ese hidrógeno en esa transición esas industrias son las que van a ser claves en que realmente esto se convierta en una realidad de momento estamos en escalas pequeñas en pruebas pero ya hay proyectos y nosotros tenemos proyectos de 100 megas varios de 100 megas en el entorno del 25-26 que ahí es donde va a poner a demostrar cuál es la fiabilidad de la tecnología y cuál cómo vamos a ir viendo que esos costes se vayan reduciendo porque ahora mismo pues hay un gap relevante entre lo que es el hidrógeno fósil y el hidrógeno renovable pero todavía queda mucho camino por recorrer a nivel de desarrollo tecnológico y eficiencias gracias Berta Cayetano ¿quieres hacer un comentario? bueno todos sabemos que el hidrógeno no es una fuente de energía porque no existe libre en nuestro planeta hay que extraerlo esencialmente el hidrógeno verde es el hidrógeno electrolítico a partir del agua y demás y luego ese hidrógeno se puede utilizar para generar energía cuando se combina de nuevo con el oxígeno para producir de nuevo agua bueno desde el punto de vista energético el proceso es ruinoso hace falta mucha más energía para generar ese hidrógeno que la que luego produce el hidrógeno cuando se combina con el oxígeno pero puede ocurrir que no haya más remedio que utilizarlo como vector energético si vamos hacia una electrificación mayor de la actual iba a decir generalizada casi generalizada la electricidad tiene como vector energético es mucho más conocida segura y demás pero tiene el problema de que es difícil de almacenar no en grandes cantidades por así decir en almacenamiento estático para eso están el bombeo y los embalses de doble vaso y demás pero sí para dispositivos móviles muy difícil almacenar energía en baterías hay un gran progreso en las baterías pero aún así las baterías tienen todavía relativamente poca densidad energética o sea poca cantidad de energía por unidad de masa son son cosas un poco molestas pesadas y demás entonces yo pienso que el hidrógeno como vector energético puede tener algún papel por ejemplo en la aviación clarísimamente o quizá en la propulsión de barcos no estoy seguro de que como hidrógeno gas porque el hidrógeno es un gas complicado de manejar es explosivo las explosiones que todos recordaremos del accidente de Fukushima se debieron al hidrógeno que justamente se desprendía debido a las altas temperaturas que había en el núcleo de los reactores pero sí como elemento fundamental para combustibles sintéticos o sea yo creo que el hidrógeno sí puede tener un papel como un componente para fabricar combustibles renovables sintéticos que sirvan en sectores en nichos en donde sea muy complicado muy aparatoso la electrificación y he dicho esencialmente una parte del transporte gracias Felipe tú querías hacer un comentario sí efectivamente el interés europeo por el hidrógeno es como ha manifestado Berta es no sé si el combustible de moda pero pero yo creo que sí que hay un impulso considerable y hay que señalar que con respecto al área que ocupa el capítulo cuarto hacia el Caspio la Unión Europea firmó un memorándum de entendimiento con Kazajistán en los márgenes de la pasada COP del Cairo creo que fue en diciembre si no recuerdo mal noviembre-diciembre para el desarrollo de una planta de producción de hidrógeno electrolítico hidrógeno verde sé que hay alguna compañía alemana implicada o interesada se hablaba de unas inversiones unas potenciales inversiones de 40.000 50.000 millones de dólares pero claro en mi opinión y eso ya se irá viendo el problema del Caspio y de la producción del Caspio es el transporte o sea la producción probablemente no sea problemática sol agua etcétera pero luego el transporte creo que sí puede ser enormemente problemático teniendo en cuenta además que el Caspio no deja de ser una región cerrada sin salida a mar abierto que en fin complica enormemente el transporte de este combustible yo creo que el transporte del hidrógeno es un tema sin resolver me parece y bueno a medida que se vaya resolviendo ya se irá viendo la evolución de este proyecto yo solamente en la misma línea yo solamente quería añadir el hecho de que efectivamente la Unión Europea cuando ellos como aparece reflejado en el capítulo cuando ellos desarrollan el EU Platform la plataforma de la Unión Europea para tratar de buscar la diversificación ellos que está en consonancia con el Repower EU que apareció en mayo del 22 efectivamente hay tres patas que es lo que se busca se busca la eficiencia energética se busca lo que es el ahorro de energía y luego también se busca la diversificación y dentro de la diversificación y el uso de energías limpias pues digamos que el hidrógeno toca estas dos patas por la parte de la EU Platform toca en particular de donde vamos a buscar gas de donde vamos a buscar GNL también y sobre todo hidrógeno para el futuro o sea que sí que efectivamente como vemos el tema del hidrógeno aparece en varios sitios y está considerado como un aspecto pues de la máxima importancia en desarrollo pero de la máxima importancia que aparece en todos los documentos e iniciativas Un comentario complementario a lo que ha dicho Cayetano creo que describe bien un poco que como el hidrógeno no existe en la naturaleza libre hay que producirlo y producirlo pues habrá que ver los rendimientos el problema de los rendimientos es muy importante porque por ejemplo con el caso de la utilización del hidrógeno en las pilas de combustible para la movilidad hombre resulta que ahí se tiene en piezas por tener electricidad se transforma en hidrógeno que se vuelve a convertir en electricidad porque al fin y al cabo una pila de combustible es un motor eléctrico entonces claro hay que hacer el rendimiento que tiene cada proceso de transformación y claro normalmente suele decir bueno se puede utilizar para producir hidrógeno los vertidos por ejemplo en el caso a mí bueno en estos momentos estamos ya en algunas situaciones por ejemplo la famosa chepa de la curva de carga donde bueno pues hay vertidos en la producción de renovables pero claro eso es un poco hacerse trampas en el solitario es decir el que exista por decirlo así una ineficiencia en el sistema porque en última instancia existe transitoriamente un exceso de capacidades renovables y por lo tanto el precio es cero considerar que el coste es cero hombre el precio es cero y el coste bueno podría considerar también que el coste es cero pero en última instancia fundamentar la competitividad de algo en que el input que se utiliza tiene precio cero porque está originado por una ineficiencia en el sistema hombre es es dudoso entonces realmente yo sí que creo que en algún momento jugará un papel como habéis comentado como un componente hidrógeno y sus derivados como componente de combustible dudo mucho que juegue un papel importante como dice que de etano como elemento de almacenamiento es decir probablemente habrá otras vías de almacenamiento a corto plazo desde luego el bombeo y el y el esto y las baterías pero también hay que tener en cuenta que eso tiene un coste es decir que realmente bueno pero en cualquier caso yo creo que hay un problema que es lo que se discute en Europa oiga ¿qué horizontes nos estamos fijando? porque hay algunas iniciativas europeas sobre no solamente sobre qué en concreto hay que digamos y eso luego es una pregunta para verte la dejo para luego entonces el interrogante me permitís un poco por rematar este punto porque lo ha dicho Cayetano y lo ha dicho muy bien cuando hablamos de costes muchas veces se nos olvida la distribución hasta el cliente y hasta el punto final que muchas veces es la razón por la que el hidrógeno acabará como dentro de un portador de un combustible llegando a un cliente final la electricidad no es lo más eficiente sí pero la inversión en la logística hasta el cliente está hecha entonces bueno hay que ver eficiencia también de toda la cadena de inversiones necesarias para llegar al cliente final que eso a veces se nos olvida pero ahora cuando se ve en Europa las propuestas que se está haciendo de crear ya un mercado del hidrógeno vamos a ver si no sabemos casi ni cómo se va a transportar ni si en las actuales tuberías bueno te dicen si no se puede transportar una mezcla de hidrógeno con metano y tal bueno si un 10% de hidrógeno y un 90% de metano no parece que eso sea una transformación radical entonces no sabemos cómo se va a transportar sabemos que hay muchos problemas para que las mismas tuberías transporten hidrógeno líquido con todo eso estar planteando en estos momentos la creación de un mercado de hidrógeno en Europa me parece una cosa un poquito si no fantasiosa por lo menos entonces y luego no digamos ya si hay que combinarlo con la captura y confinamiento de CO2 para obtener por ejemplo el hidrógeno azul y todo hay tal cantidad de hecho ahora por ejemplo la gente internacional de la energía que ha planteado cuáles serían los cuatro pilares porque claro se están dando cuenta que entre el escenario que ellos habían descrito para llegar a cumplir con el límite del 1,5 grados centígrados no estamos en esa vía de ninguna manera y lo que ha ocurrido con Ucrania en mi opinión todavía nos desvía más entonces ya dicen bueno hay cuatro pilares más realistas uno seguir apostando evidentemente por la electrificación y el y el esto y la generación eléctrico limpia pero luego ya han incluido entre los cuatro dos que hasta ahora los habían dejado de lado la reforestación y dice hombre ya se nos había ocurrido a todo el mundo y otro el tener en cuenta gases de efecto invernadero que no es el CO2 como el metano que también se le había ocurrido eso da un poco la sensación de que en la agencia de la energía ya están un poquito alterados porque realmente el camino que ellos habían descrito para llegar a la neutralidad en el 2050 y por donde vamos de acuerdo con sus propias previsiones teniendo en cuenta las políticas energéticas que han planteado los países digamos el conjunto de países que forman parte de las COPs bueno las diferencias son absolutamente enormes a pesar de los optimismos del director de la agencia pues pasemos a otra aquí hay un tema que es en gran parte en lo que no pone yo creo que va dirigido a ti todo el mundo podrá contestar también opinión sobre la situación de los reactores nucleares franceses y su incidencia en el peso de la generación eléctrica europea ¿quise comentar algo Cayetano? bueno me imagino que se refiere al episodio de la corrosión que hubo el año pasado de que se cerraron como la mitad o así o más de la mitad de los reactores franceses porque habían estaban sometidos a una serie de mantenimientos rectificaciones y demás eso creó un problema grave en Francia que resolvieron comprando electricidad de los países vecinos en particular de España que durante esa época fue un exportador importante de electricidad sobre todo a Francia normalmente España se mantiene normalmente importa un poquito de electricidad de Francia pero exporta también un poquito de electricidad a Marruecos y a bueno al Magreb y el balance es casi bueno es casi completo el balance entre pero durante esa época efectivamente tuvo lugar eso luego se han vuelto se han ido poniendo en marcha y actualmente el problema es menor el problema gravísimo gravísimo de las centrales nucleares francesas es que están llegando al final de su vida útil ese es el problema casi todas a la vez a los 40 años es verdad que van a prolongar la vida de muchas que es una solución perfecta aunque eso requiere hacer modificaciones técnicas que normalmente decide la autoridad supervisora de la energía nuclear en cada país pero es difícil aunque en la mente de mucha gente estaba pensar que el parque nuclear francés dada la tradición nuclear francesa se podía renovar con nuevas centrales eso está ahora un poco en entredicho lo que se hará será prolongar la vida de muchas de ellas hacer nuevas es complicado tienen una experiencia muy negativa que es la es el primero o el segundo caso de reactor de generación 3 EPR que hicieron en bueno que todavía está en construcción en Flamanville con unos retrasos enormes y con un aumento de presupuesto gigantesco parecido a lo que ha ocurrido con el Kilwoto 3 en Finlandia que es también que es el primer caso de reactor de tercera generación francés y que también es un verdadero quebradero de cabeza por sus costes y por el retraso entonces el problema yo creo que el problema grave no está tanto en estas paradas de mantenimiento que pueden ser coyunturales y demás como en cómo se orienta para cuando el conjunto de las centrales nucleares empiecen a llegar al final de su vida hay otro tema luego lo paso otra pregunta ahora nuclear pero la dejo para luego una pregunta para Felipe Sánchez Tapia centrada en lo que has decidido pero centrada en Turquía que problemas desde el punto de vista geopolítico y energético todo el escenario que has descrito digamos incluye referido a Turquía bien para Turquía el Cáucaso es una zona vecina por lo tanto es desde el punto de vista turco es considerada dentro de su esfera de de influencia Turquía dentro del Cáucaso ha establecido una relación donde hermandad una asociación estratégica de altísimo nivel con Azerbaiyán ellos se definen como una nación una única nación dos estados comparten el idioma el acerí y el turco son prácticamente idénticos hay alguna diferencia en la grafía etcétera pero los idiomas son prácticamente idénticos y han desarrollado una relación muy estrecha en la que han ido de la mano sobre todo en los últimos años con motivo del conflicto de Nagorno-Karabaj la situación con otro de los países del Cáucaso que es con en este caso con Armenia es justo la contraria por razones históricas las cuestiones del denominado genocidio armenio etcétera etcétera y el propio conflicto de Nagorno-Karabaj del que ya hemos hablado Turquía ha mantenido la frontera con Armenia cerrada durante los últimos 20 años no mantenía relaciones diplomáticas de ningún tipo y la relación era francamente complicada con Georgia juega un poco tiene una relación saludable una relación afable cordial de hecho tienen una asociación tripartita Azerbaiyán Georgia Turquía que incluye el aspecto de la seguridad y la defensa los últimos ejercicios que han desarrollado casualmente van dirigidos a la protección de los oleaductos y gasoductos que transcurren precisamente por Azerbaiyán y por Georgia y que soslayan el territorio armenio es decir Turquía es un país que en los últimos años ha ganado muchísimo peso en el Cáucaso especialmente con Azerbaiyán y algo en menor medida con Georgia ahí entra en conflicto con los intereses y con las aspiraciones de los europeos y no de todos los europeos en muy particular con las aspiraciones de Francia Francia es un país que mantiene una relación muy estrecha también con Armenia en este caso que es el que como decimos es supuesto y a partir de ahí por esa vía la verdad que ha habido grandes tensiones entre Turquía y Francia y de rebote en la Unión Europea por estas cuestiones sí que hay algún punto en común en el cual pueden reverse una posible cooperación y es en la expansión de los gasoductos de los que hemos hablado antes de los que he mencionado antes si es que la Unión Europea quiere incrementar las exportaciones de gas de Azerbaiyán hacia su territorio ello requeriría muy probablemente incrementar la capacidad del gasoducto que transcurre por Turquía el TANAP y obviamente pues lo que decía el gobierno turco al respecto pues es capital es fundamental ahí hay un espacio de cooperación Turquía se quiere convertir en un hub energético como todos sabemos de distribución sobre todo de recursos energéticos particularmente gas hacia Europa y ahí podría encontrarse algún tipo de cooperación la verdad que en los últimos años o sea Turquía lleva una política exterior muy agresiva no solo en el Cáucaso pensemos en el Mediterráneo en la zona del Mar Negro etcétera ha llevado una política muy agresiva pero ha reconducido en los dos últimos años prácticamente desde la llegada o un poco más desde la llegada del presidente Biden y realmente ha cometido un proceso de renormalización de relaciones con todo su entorno incluido Armenia incluido la Unión Europea etcétera la guerra de Ucrania ha venido a ayudarle toda vez que se ha posicionado como un gran mediador entre Turquía y Ucrania y por lo tanto entre los europeos y los rusos en fin está jugando un papel allí que ha revalorizado mucho su peso geopolítico y aquí este próximo domingo tenemos un acontecimiento capital que son las elecciones presidenciales en Turquía y de acuerdo con todas las encuestas las posibilidades de que haya un relevo en la cúpula de Turquía son bien reales bien reales sabemos que es un proceso de elecciones presidenciales a dos vueltas la primera vuelta es ahora este domingo si ningún de los candidatos superará el 50% que todo apunta que será así habrá una segunda vuelta que serán dos o tres semanas después y aquí hay una cuestión también interesante con respecto a las relaciones de Turquía y el Cáucaso porque ayer o antes de ayer el candidato de la oposición declaraba su intención en temas de política exterior reorientar su esfuerzo a revitalizar lo que ellos llaman la vieja ruta de la seda que une Turquía Irán y Asia Central es decir soslayando Azerbaiyán es una cuestión que ha provocado la reacción inmediata del gobierno azerí y entonces habrá que estar muy pendiente si sobre todo si hay un cambio en la presidencia de Turquía lo cual insisto que en el momento actual no puede descartarse y desde luego no es imposible Gracias Felipe Hay una pregunta ¿Ven factible prescindir en el corto plazo del GNL ruso? No sé muy bien exactamente el sentido de la pregunta si se refiere a España con lo que con lo que compre o al mundo no sé si alguien quiere hacer algún porque en última instancia lo difícil era prescindir al menos nosotros ¿Ven factible qué? Sustituir por decirlo así la oferta de GNL rusa que no sé si se refiere a España porque en Europa el problema no era el GNL era el suministro por gasoducto no sé muy bien el sentido de la pregunta si alguien quiere hacer algún comentario se os ocurre alguno Trevor yo no sé si tú quieres hacer algún comentario sobre no entiendo tampoco bien la intención de la pregunta porque en Europa el problema que ha planteado ha sido el suministro por gasoducto no el suministro de vía GNL rusa Pablo si creo que la he entendido si la he entendido bien yo creo que efectivamente no, no hay alternativa vamos a seguir comprando o sea que se han incrementado las compras de GNL a Noruega se ha incrementado mucho la compra de GNL a los Estados Unidos y a Canadá pero no se está en condiciones por lo menos de lo que he estudiado yo de sustituir el GNL que pueda venir de Rusia se podrá reducir pero desde luego eliminarlo bueno yo no lo sé o no sé si es un tema más comercial será una cuestión que tenga que ver con precios o tal eso no lo sé lo que sí sé es que ha habido una reducción considerable y según un dato del mes de febrero de este año 2003 2023 las exportaciones de GNL de gas licuado ruso son mínimas son bajísimas yo creo tengo aquí un dato y creo que está bien tomado de 1,5 BCM luego no creo que sea un tema de enjundia para creo que sería fácilmente sustituible salvo cuestiones insisto de puede ser de precio o algo yo hasta ahí puedo llegar una pregunta para Berta ¿cómo son los incentivos digamos al desarrollo de los gases de los combustibles renovables en Europa comparados a los que ha establecido Estados Unidos? Esa es una de mis preguntas favoritas la política es muy muy diferente aquí estamos centrando todo en objetivos regulatorios concretos mucho contorno o explicar o conducir hacia dónde y cómo hay que hacerlo o sea no solo dar un objetivo de reducción de emisiones de CO2 sino dar muchas limitaciones al cómo hay que hacerlo a nivel de ayudas económicas hay mucha diferencia entre los distintos países de la Unión hay países como Alemania que están dando muchísimos incentivos a la producción de combustibles sintéticos aquí por ejemplo en España no hay ningún PERTE en el que estén incluidos los combustibles líquidos renovables si ha habido ayudas al biometano y al hidrógeno pero los combustibles líquidos han sido excluidos de todas las convocatorias y en Estados Unidos pues el enfoque es totalmente diferente es a promover cualquier iniciativa que vaya orientada a esa reducción de emisiones en el transporte y en otros sectores y es totalmente neutra tecnológicamente y de hecho pues por eso hay muchísimos proyectos de captura y almacenamiento de CO2 el combustible sostenible de aviación está despegando enormemente y bueno está más fomentado en incentivar y no prohibir y en Europa estamos más intentando controlar y prohibir desde un punto de vista de las empresas o yo soy ingeniera pedimos que nos dejen un marco en el que podamos trabajar y podamos desarrollar las alternativas sin esas limitaciones porque es que además están cambiando tanto que yo no me pongo en su lugar o sea un regulador que tenga que escribir al nivel de detalle que se están escribiendo todas las directivas sin mucho caso tener ese día a día de cómo está avanzando la tecnología es complejísimo las probabilidades de que se equivoquen o que algo no esté contemplado son altísimas o asegurarse de que se reducen las emisiones pero hay que dar un marco abierto para el cómo conseguirlo Gracias una pregunta dirigida a Cayetano sobre si es posible sustituir el peso que tiene Rusia en el área de conversión y enriquecimiento de combustible nuclear si había que incluirlo en digamos en algún esquema de sanciones o lo que sea es cierto que este es un tema que todo el mundo hablaba del suministro de gas de Rusia pero en el ciclo del combustible nuclear Rusia representaba creo que el 40% en el en el mercado digamos del ciclo de conversión y enriquecimiento con lo cual era fundamental en por decirlo incluso a Estados Unidos o sea que realmente no se ha previsto nada que yo sepa en el terreno de de sanciones que yo sepa bueno el problema del combustible nuclear del uranio enriquecido es que no necesita un flujo continuo ¿no? en una central nuclear cuando se abre hay combustible para 10 años aproximadamente y luego las recargas son cada año y medio dos años una cosa así entonces pues no no hace falta un flujo continuo y se ve menos este tipo de cosas yo creo que sería difícil sustituirlo porque es verdad que Rusia es un actor importante en el enriquecimiento del uranio o sea en la fabricación no en la fabricación del combustible nuclear sino en la fabricación del elemento fundamental para hacer el combustible nuclear ¿no? en España tenemos una empresa en USA que hace combustible nuclear pero importa la materia prima que es el uranio enriquecido los el principal proveedor es Francia pero Rusia juega también un papel importante y bueno luego hay digamos la pregunta ¿qué papel debe jugar la energía nuclear tanto en conjunto global como en España? Si que se la contestamos a la limón tú y yo Cayetano bueno yo creo que depende mucho de varias cosas para empezar depende del contexto geográfico yo creo que en Occidente Estados Unidos y Europa el futuro de la energía nuclear es bastante limitado y yo creo que se reduce esencialmente al periodo de transición energética durante la transición energética es fundamental mantener ese tipo de potencia instalada pero una vez que se expandan no sé cuándo pero cuándo los sistemas de generación de electricidad renovable sistemas de almacenamiento etcétera cada vez irán disminuyendo más otra cosa es en China India y el este de Europa ahí siguen haciendo centrales nucleares bastantes y ahí yo creo que la energía nuclear tiene también un horizonte a más largo plazo en el futuro a mucho más largo plazo no lo sé creo como decía Keynes que para el futuro todos calvos o sea estoy a bordo con Cayetano yo creo que aquí digamos en el futuro en el futuro del papel de la energía nuclear hay que distinguir como dice los países hay una cosa significativa que es que hay dos países que han cambiado su estrategia de ir disminuyendo el peso nuclear que son Corea del Sur y Japón que habían decidido que lo abandonaban y han cambiado su orientación ahora es cierto que en Europa excepto Francia por razones obvias de política industrial Francia no puede prescindir de la energía nuclear aunque los el coste digamos de generación al menos de los reactores de tercera generación son elevadísimos antes Cayetano ha hablado de Flamabil el de o el kiloto pero no hay más que ver el precio la tarifa que le han asignado a Heimley Point que también es de tecnología francesa para los próximos 35 años que son 95 libras megavatio hora digamos hombre a los precios actuales de que ha habido de al por mayor electricidad no es mucho pero con una perspectiva a largo plazo es una barbaridad lo cual igual lo tienen que modificar pero luego Flamabil lo van a tener que asignar una tarifa en Francia clarísimamente fuera del mercado muchísimas más alterando tercera generación pues solo tiene sentido que lo tengan países como Francia por razones de política industrial y por razones de que son un país con armas nucleares entonces sería absurdo que teniendo la tecnología civil nuclear y teniendo armas nucleares lo abandonen el Reino Unido no tiene tecnología civil nuclear y sin embargo tiene un programa un tiene un programa nuclear que les va a resultar carísimo exactamente por las mismas razones entonces el desarrollar en concreto para España reactores de tercera generación no tiene ningún sentido cuando si alguna vez los franceses consiguen obtener un coste como el que dicen le dijeron por ejemplo en el caso de Finlandia los finlandeses en eso fueron fueron los artistas dijeron vale usted me dice que aquí me van a salir en 60 años un coste medio de 25 euros megavatio hora muy bien toda desviación asume usted el riesgo eso se llevó por delante Areva pero a los a los que han invertido en el kiluoto les ha salido magnífico porque todo el riesgo de desviación de precios y de plazos han corrido los franceses si alguien puede conseguir lo mismo pues pero en cualquier caso dudo mucho igual cuando los franceses hayan hecho como los chinos 5 5 gigavatios al año pues consiguen consiguen reducir el coste que por el momento no tiene sentido otra cosa es el aumento digamos de de vida de de las centrales de segunda generación más allá de los 40 años que eso en mi opinión si no existen problemas de seguridad tiene todo el sentido de hecho en Estados Unidos de 93 reactores que tienen a 88 les han dado ya la licencia para pasar de 40 a 60 años ya 2 hasta 80 años entonces el alargamiento de la vida de 40 por ejemplo a 50 años desde el punto de vista de coste tiene el documento no me acuerdo ahora el título pero donde donde analizan los costes nivelados de las distintas tecnologías de generación de la agencia internacional de la energía y la Enea estiman que el coste asociado al alargamiento de la vida de 10 años o 20 años supone un coste nivelado asociado de en torno entre 30 y 40 euros megavatio hora con ese coste es absolutamente competitivo con cualquier alternativa renovable esta puede ser a lo cual hay que añadir y eso lo suelen decir muchos los franceses que sustituir una tecnología con un 90% de firmeza por otra que tienen los factos del 40% pues bueno eso implica un coste de backup etcétera bueno eso es los franceses obviamente lo dicen lo mismo que el mayor coste de la red etcétera porque obviamente tratan de igualar las distintas alternativas pero parece claro que desde el punto de vista de coste el alargamiento de la vida de las centrales es manifiestamente competitivo y además hay que tener en cuenta que si digamos la alternativa no es solo nuclear sino que es gas pues entonces hay un factor a tener en cuenta ya no solamente de costes sino un factor de tipo medioambiental pero bueno en cualquier caso en lo que afecta a nosotros pensar en una vía nuclear por las centrales de tercera generación mi opinión yo creo que no que no no tiene ningún sentido la cosa ya como digo es Francia y todos los países que tienen armamento nuclear y los japoneses y los coreanos que bueno dicen bueno los japoneses no los coreanos dicen además que les sale un coste de las centrales tercera generación de entre 50 y 60 euros megavatio hora un coste nivelado cosa que nadie sabe como lo hacen y si es digamos si es realista también los chinos dicen que les sale 60 las nuevas vamos les sale prevén que les saldrá costes entre en torno a 60 euros megavatio hora la generación con nuclear y nadie consigue explicar porque la misma tecnología a los chinos les sale y a los franceses no les sale cuando los chinos en gran parte han copiado la tecnología de los franceses pero bueno y yo creo que ya no queda no me parece que me he dejado ninguna ninguna pregunta en el perdón no creo que ya no queda ninguna así que nada simplemente muchísimas muchas gracias Trevor por estar ahí a miles de kilómetros atento a la discusión y aparte de por tu contribución y a saber qué hora es allí ahora exactamente no sé muy bien si has tenido que madrugar a horas absolutamente intempestivas o no acostarse o no acostarte it is fairly early it was a pleasure to join you today it's about 4am bueno era igual hubiera sido mejor quizás haberte quedado hasta las 4 tomando copas pero bueno y nada muchas gracias a ustedes por su atención a este acto y bueno ahora les tendrán acceso al libro en su versión física bueno muchas gracias a todos por acudir a nuestra cita un año más os recuerdo que podéis tener una copia virtual del libro en las páginas web del Instituto Español de Estudios Estratégicos y en el club el club español de la energía al salir ahora no os olvidéis de vuestra copia impresa del libro y os invitamos a tomar un café para tener un ratito más extendido antes de volver a las oficinas gracias a todos quería dar un reconocimiento muy especial a tres personas tanto del instituto como del equipo de Repsol y de Nerclub que sería imposible citar a todos pero me gustaría hacer tres menciones especiales el coronel Iñaki Fondecogo Ana Padilla de Nerclub y Yal Chacur de Repsol gracias a todos y hasta el año que viene gracias a todos gracias a todos Gracias.